Sabemos que está de despedida, más de descontinuada. Qué pena matarle las expectativas a más de uno. Estábamos esperando la última generación MT-09. ¿Tiene alguna información con respecto a la llegada? ¿Qué tal amigos? Continuamos con el tercer día de feria de las dos ruedas en Medellín. Hoy me encuentro en el stand de Yamaha. Para eso les presento a mi amigo Sebastián. ¿Qué más Michael? ¿Cómo estás? ¿Bien o no? Bien, bien. Bienvenidos muchachos al stand de Incolmotors Yamaha en la feria de las dos ruedas 2024. El parcerito nos va a indicar la actualización de colores, ediciones especiales. Un amigo de Instagram me ha preguntado sobre la nueva Teneré 700 modelo 2024. Entonces vamos a hablar sobre ello. Vamos a hablar de algunos precios de las motocicletas, características ciclomecánicas, entre otras cosas. Por ejemplo, tenemos esta motocicleta que él nos va a explicar. Esta Michael es la XSR 900. Es una moto tricilíndrica. Utiliza el mismo motor de una moto que es muy conocida por todos, la MT-09. Viene en la versión 2024 en un nuevo esquema de colores espectacular. Tenemos aquí el precio de esta XSR 959 millones de pesos. Aquí vemos su ficha técnica. Una potencia de 113.4 caballos y 87.5 Nm de torque. Horquilla telescópica invertida de color dorado. Freno de disco doble en la parte delantera. Un estilo neoretro bastante atractivo. Con apartados ciclomecánicos interesantes. Y lo más importante, con el respaldo de Yamaha. Oigan muchachos, y aquí hago una pequeña pausa para seguirles contando a ustedes sobre algo que les había mencionado ya en el primer video que hice aquí en la feria. Sobre un proyecto de colombianos, de moteros, gente del común. Que tienen buenas intenciones y que vienen a romperla en el mercado con una nueva aplicación de transporte de pasajeros dentro de las principales ciudades. Ya he recogido más datos, aunque todavía no sé cómo se va a llamar. Próximamente como que van a ser un lanzamiento. Y lo más interesante aquí es que va a tener muchos beneficios. Parceros, los invito a que estén pendientes porque a mí me interesan estos proyectos. Sobre todo porque hay que apoyar a los emprendimientos colombianos. Y porque también nos vamos a ver beneficiados tanto nosotros, los usuarios, como los pilotos. En este caso hay aplicaciones que solamente nos desangran. Y bueno, no se puede trabajar con ellas. Pero a mí me parece que esta nueva opción que vamos a tener en el mercado va a ser muy interesante. Así que los invito a que estén pendientes porque como ustedes saben, yo les dije que le iba a hacer seguimiento a cualquier proyecto, cualquier chisme que se generara aquí en la feria de las dos ruedas. Vamos a pasar a otras motocicletas que vemos aquí en esta exposición. Por aquí Michael, como te estaba indicando, la XSR comparte el mismo motor con esta MT-09. Que es digamos la moto de alto cilindraje más apetecida por los colombianos. Esta moto es no solo la más apetecida, la más vendida en Colombia. Tenemos una versión 2024, versión 3. Comparte las mismas especificaciones de la moto que acabamos de ver. Estábamos esperando la última generación MT-09. ¿Tiene alguna información con respecto a la llegada? Esa moto no ha sido todavía aprobada para comercializar en Colombia. Ok. Pero estamos trabajando para en un futuro poder tenerla acá. Perfecto. Veo que tiene una edición especial, una actualización de colores de esta MT-15. Sí, más que una actualización de colores. Aquí tenemos Michael, en este lado del stand. Tenemos unos conceptos de colores, de diseños nuevos que estamos desarrollando. Tenemos acá la MT-15, que es un lanzamiento que hicimos el año pasado. Una moto espectacular. Y la podemos ver con equipadas. Para resaltar, nos pusimos los accesorios que estamos desarrollando en color azul. Tenemos este protector de cúpula. Bueno, estos Hansever no están en azul, pero también es un desarrollo que estamos realizando. El protector acá del depósito de líquido de frenos. El protector de mofle. Ok. Vale. ¿Ese loguito qué hace referencia? Es el loguito. Es de los proveedores. Creí que era, hacía parte de la edición. La edición, con estos accesorios, nosotros sí las bautizamos Michael. Esta se llama Kirei Series. ¿A qué se refiere el nombre? Es una palabra japonesa. Es una palabra japonesa. Muchas veces utilizamos este tipo de términos. Y es el nombre que se le dio a esta nueva edición. ¿Tiene algún significado como tal? No me lo sé. Bueno, entonces tenemos en edición... Editemos ese pedagito del video. Edición, digamos, ¿cómo se llama? ¿Edición de feria? ¿O algo así? No, esto es solamente un concepto. Esto no es edición especial como tal. Estamos aquí para antojarlos con esto que estamos trabajando. Vale, entonces tenemos la Enimax. Tenemos la Enimax, que también es la scooter más vendida en Colombia. Una moto que le encanta a mujeres, hombres, adultos, jóvenes, para todos. Sobre todo aquí en Medellín se ve bastante esa moto. Pero ya Michael es a lo largo de todo el país. Sí. Tenemos aquí también la FZ15, que es nuestro último lanzamiento. FZ15 versión 3.0, perdón. Una moto para ciudad, motor 150 y equipada con ABS. Miren esa belleza. Uy, se ve muy bonita así como está. Y aquí tenemos la FZ25, que es una moto que ya nos ha acompañado por varios años. Pero la vemos muy bien equipada acá, con sus hand savers, con sus maleteros, top case, cúpula. Es una moto que nosotros queremos que el viajero, que el que viaja por Colombia, por carreteras, también sepa que es una moto en que lo puede hacer con toda la confianza. Bueno, seguimos recorriendo el stand. Por acá vemos esta Irux, esta moto, scooter con un diseño deportivo que también impactó con su llegada. Y se está vendiendo muchísimo, sobre todo como en la población joven, ¿no? Sí. A los colombianos les encantan las scooters Yamaha. Esta motico en poco tiempo, ya la tercera scooter más vendida en Colombia. Y esta que ves aquí es un color, es un color nuevo. Este color va a estar disponible para el público en los próximos meses. ¿Va a cambiar el precio por el nuevo color o se mantiene? No. El precio de ella actualmente es de 14 millones de pesos, más documentos. Y esperamos que siga siendo ese mismo precio. Perfecto. Bueno, vamos aquí por este segmento de alta cilindrada. Bueno, esa sí, tómele. Buenas, buenas, buenos videítos. Esta moto, Michael, pues como todo... Yo creo que esta puede ser la moto más conocida en Yamaha a nivel mundial. La R1. La icónica. Ya sabemos que está de despedida. Sí. La mayor descontinuada. Descontinuada. ¿Cuál va a ser el reemplazo? No, no. Realmente, digamos que en la cilindrada, en los mil centímetros cúbicos, no tenemos una moto para reemplazarla. Es un poco triste, pues que a nivel mundial hayan decidido descontinuarla y por eso decidimos traerla a la feria. Esta es nuestra última unidad, pero hay mucha gente que quiere tomarse una foto con él. Esta cara, digamos que, con esta cara viene más o menos desde el 2015, tiende a pasarnos el tiempo muy rápido. Sí. Pero ya precisamente las evoluciones, la exigencia que hacen en la normatividad ambiental, ya el motor, el motor ya es muy difícil que cumpla con estas nuevas regulaciones. Ya. O más que difícil, es demasiado costoso. Entonces, una moto que ya sea así inviable, económicamente comercializable. O sea, es más rentable para la marca, sacarla del mercado y crear una nueva. Correcto. Esta 3D también viene equipada con el motor de la M309, que es un motor muy divertido, tricilíndrico, 113 caballos. Tenemos la versión GT 2024. Ya viene en colores blancas, como la ven acá, y color negro también. Esta moto también tiene mucha ayuda, mucha tecnología. Tablero TFT. Dos pantallas. Esta moto tiene modos de manejo, modos de potencia, tiene control de tracción, frenos ABS. Y el precio, 72 millones. 72 millones. Vamos a pasar ahora sí a las motos off-road, doble propósito, porque vemos que tienen una edición especial. ¿Es una edición especial para feria o va a estar disponible en el mercado? Bueno, a diferencia del concepto que vimos anteriormente con las motos Kirei, esta edición sí va a ser una edición especial que se saque al público. Está inspirada en nuestra TNR 700, que ya la vamos a ver. Y aquí tenemos toda la gama de XTZs. Ahí estás enfocando, Mike, con la XTZ 125. Una Enduro que nos ha acompañado muchos años en el mercado. Excelente moto en Javiá. XTZ 125 y unas llantas con un perfil más para calle. Vale, perfecto. Llegamos a la TNR 700. Parcerito, ustedes que están esperando la última versión de esta motocicleta en su modelo 2024. Les tengo información. ¿Qué sabe acerca de la que le estamos pidiendo, la última versión? Michael, bueno, con esto llegamos a la cerecita del pastel, porque esta es en alto cilindra de nuestro último lanzamiento. Es la TNR 2024. Trae algunas actualizaciones con respecto a sus predecesoras. Si quieres, enfoca por aquí, Michael, y te enseño las diferencias puntuales. Digamos que el que le gusta esta motocicleta, la ha perseguido, la ha esperado y la conoce hasta mejor que nosotros mismos. Por eso vamos a enfocar solamente en las diferencias. Esta versión ya trae un tablero TFT a color, con muy buena información disponible para el piloto. Esa es una de las diferencias más, digamos, que más esperadas por los usuarios de ella. Tiene, por aquí lo vas a ver, un botoncito para ABS. Ahí ya lo enfocaste mejor. Desde ahí puedo activar el ABS ambas ruedas, desactivarlo en ambas ruedas o dejarlo únicamente en la rueda delantera, para uso en off-road. Y adicionalmente, Michael, esta moto tiene, vamos a ver si somos capaces de enfocarla bien. Está un poquito oculto el tema, pero trae la suspensión trasera regulable manualmente. Ah, ¿por dónde se ve? Deja a ver, le damos la vuelta donde podamos. Entonces, por aquí se ve la perillita. Esta es la perillita donde puedo ya hacer la... Ahí se ve. Ah, sí. Ya acá la tenemos obviamente equipada con unas alforjas y una maleta blanda, que ha gustado también muchísimo, de la marca Chad. Pues obviamente, estos ya son accesorios adicionales, pero la moto como tal se deja equipar para salir a la vuelta al mundo si lo quieres. Vale. Entonces, esta es la última generación de la TNR 700. Sí, y esta es la versión más básica. Me preguntan también mucho, Michael, por versiones que tienen en Europa. Todo eso no puede ser comercializado acá, únicamente vamos a ver esta versión. Eso me gusta aclararlo. Qué pena matarle las expectativas a más de uno, pero esta es nuestra versión para Colombia. Pero es una moto suficientemente completa, 700 centímetros cúbicos. Mira la información acá. Muy liviana, 200 kilos, 72 caballos de potencia y excelente torque, 67 militos metros. Vale 70 millones de pesos. Ok, vale. Perfecto, le agradezco aquí a los chicos de Yamaha, parceritos, ustedes que estaban esperando información de nuevas motocicletas. Ahí les tengo esos datitos. Me despido y hasta una próxima. Chao, chao. Chao, chao. Muchas gracias.